¿Por qué Viteri y no Domínguez? ¿Continuidad o qué es lo que desea? No, no, explico lo de Viteri y explico también lo de Anangonos, porque creo que está bueno que el entrenador fundamente. A veces puedo decir que es fútbol y simplemente tomo decisiones, y otras veces puedo fundamentar con un discurso preciso. En el caso de Viteri ya todos saben que para mí Dida es el arquero titular, ya eso lo he blanqueado con Viteri, con Domínguez, ya el semestre pasado. Domínguez lleva 60 días sin atajar en la altura y Viteri lleva 4 partidos consecutivos, o 3 partidos consecutivos, atajando y entrenando 6-7 semanas con el grupo. O sea que está teniendo una continuidad con el equipo y con el campeonato que Domínguez no lo está teniendo. Entonces yo necesito que Domínguez, independientemente de que él haya jugado el Mundial, que él se ponga 10 puntos de lo futbolístico, desde mi visión, y también vaya entrando en sintonía con lo que es hoy el equipo. Una vez que esté así, es probable que Domínguez vuelva a la titularidad, eso es así. Sí, siempre creo que acá hay un culpable de esta situación, es el rendimiento de los dos arqueros. Y bueno, después uno siempre quiere ese rendimiento, esa paridad para tomar decisiones. Pero básicamente está apoyado a mi decisión en que lleva 60 días sin atajar en la altura. Ese es el tema, ¿no? Y a Nangonó, siento que en el peor de los casos va a colaborar con lo que necesitamos. Ojalá tenga una actuación brillante, pero en el peor de los casos nos va a ser redituable. Entonces, no quiero perder tiempo, son 27 fechas, ya pasamos una, y bueno, si no anda bien con el correr del tiempo, jugará otro. Y así como hoy, cuando estén todos bien, puedo tener más alternativas, ¿para qué andar especulando?